Cuando se escribe el libro de oro de la zarza, el nombre de él tiene que aparecer en los primeros lugares. Porque un moreno con un sui, mi hermano, viste precioso, pero canta mejor que todo. Y sobre todo también una permanencia permanente en el gusto de la gente amante de la zarza. Premios, reconocimiento y todo. Y siempre, siempre se vive reinventando. Ahora está viajando mucho a Colombia, al interior, gracias a Luis Medrano, que lo puso a picar más que el sol de la doce. Entonces, lo tenemos aquí, el moreno de oro, Saint Zapin. Eso. El César. Hoy es contento de estar aquí. Día, día, que no te veía. Ese fúsia te queda muy lindo. No, porque los morenos tenemos que sacarle provecho a este color. ¿Tú te acuerdas que yo te lo decía? Sí. Ya te ponía mucho marrón, de mucho gris, mucho negro. Moreno, pónteme esa dofusia amarillo. ¿Tú te acuerdas? Dame ese crédito. Pero te queda muy lindo. Sí, gracias. Pero tú te estás poniendo como una pomadita de esa misura. Pero a mí me estás diciendo eso en todos los sitios. ¿Por qué? Lo que pasa es que ustedes saben que, señores, ya uno se cuida, y uno no puede estar cogiendo ese sol. ¿Ya te pongo eso? Yo como el sol necesario, del vehículo o al panqueo. Bueno, yo siempre estoy en mi casa, tranquilo. Un airecito. O sea que la gente te lo está diciendo. Se lo ha visto, Pablo. Sí, es donde quieras. Me dice, mira, aquí es que lo que tú te estás poniendo. Tocamos aquí el domingo pasado, Sergio Vargas, Luis Miguel de Alamargues, el mayor clásico y Ángel Dior. Bueno, el señor presidente inauguró en la ciénaga. Yo me sentí muy contento cuando vi esa barriada, el cambio que el señor presidente le está dando. Sí, le está dando porque hizo una avenida lindísima, le llevó un concierto gratuito a todas esas personas por ahí. Y me sentí también ver la felicidad en los rostros de todas las personas y le hizo canchas deportivas para que esos jóvenes no tengan la oportunidad, ¿verdad? De que la mente esté ociosa y puedan estar delinquiendo. Y eso son cosas que a mí me dan satisfacción porque yo vengo de mi barrio querido, Villajuana, y yo sé todas las cosas que se mueven en los barrios. Claro. Entonces, eso es importante. Entonces, los músicos empezaron a relajar conmigo. Los músicos, mis excompañeros, iban, todas las guaguas estaban paradas ahí, entonces ahí se subían a las guaguas. Entonces, oye, una felicidad, yo vi a mis excompañeros músicos y me decían, ponme acá y háblame de él, ¿qué es lo que te está poniendo? Digo, ¿pero qué es lo que me está poniendo de qué? Sí, por eso fue que conecté con lo que soy la que me está diciendo ahora. No, señores, lo que pasa es que... ¿Tú sí quieres tener la piel más blanca? No, 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 yo no soy nada de Michael Jackson. Yo soy amante a la trayectoria artística de Michael Jackson, pero no, yo amo mi color. Pero recuérdate que nosotros... Y te ha dado muy buen resultado. No, y recuérdate que nosotros somos mestizos. Pero mi papá era un moreno, fino, con un swing terrible, y entonces mi papá se buscó a mi madre querida con el colorcito así como tú. Uy, entonces ligó, tú sabes que los morenos... Mejoró la raza, mejoró la raza. Los morenos siempre están moligando. Pero por eso es esa piel. Y a los morenos no les gusta la prieta. No, cuidado, yo no sé, por eso que dicen que nosotros somos los primeros racistas, porque no queremos prieto al lado, cuidado, que hay una morena por ahí con un swing terrible. Ah, tu esposa. Sí, sí, cuidado. Usted sabe, pero un cambio de ojos como Omega ahora que se le está poniendo ojos azules. Yo usaba lentes de contacto cuando salí, y bueno, y tengo portadas de mis primeras producciones. Y en una gira que estuve en Estados Unidos, de un mes y pico, no me daba el chance para higienizar los lentes de contacto. Y cogí un... Un virus. Cogí un hongo, y me llevaron al oftalmólogo, y cuando el doctor, ya no aguantaba el dolor en los ojos, porque lo que hacía era que al llegar, tocando, tocando, y llegaba y me acostaba en el hotel, y empezaba a echarme las gotitas en los ojos. Y al final se me inflamaron, y me dolían muchísimo los párpados, y el doctor me dijo, no usen más esas cosas, porque puedes perder la vista. Entonces, me dijo, ponte tu lentecito, chévere, y me he quedado ahí, con ese tumbado. Se sabe, tú siempre estás contento. Gracias a Dios, es una bendición. Tú no tienes problemas. Ay, no. No, no, no. Todos lo tenemos. Pero, gracias al Señor, tú me entiendes. Y tú eras así, en tu casa, así, contento. Todo el tiempo alegre, activo, encendido. Y me dice, domingo, domingo, botita, que a ver, que me dice, ven acá, Zapin, porque es lo que tú quieres, y era chiste. ¿Qué hacía que se dormía? Era loco conmigo, domingo, botita. Y que, por lo que yo nunca te he visto, estoy triste, ni nada, bueno, que es una bendición de Dios, reír. Pero bueno, es que yo voy para 51 años. Está bien, tú te enteras. O sabroso. Sabroso. Sí, a ti. O sabroso, o sabroso. Ay, sin Dios. Tú estás como los filetes miñones. Ay, qué lindo. Mira, lo mejor, señores, que le puede pasar a una persona, es estar resiliéndose. Claro, claro. Claro, porque yo veo gente de veinte y pico de años. Sí. Y yo, ¿qué es lo que te pasa, muchacho? Y con una tristeza. No, y como la cuestión de los carácteres. Amorrados, amorrados. Y así, como un jorobado. Y digo, bueno, activa, te vas por el suite. Sabroso, pero tú te contagiaste al principio desde Ramón Orlando, que era activo. O así también, ¿verdad? No, que Ramón, tú sabes que a mí me dicen mucho, habla la verdad, tú eres hijo de Ramón Orlando, o no eres hijo de Ramón Orlando. Digo, no, él es mi papá musical. Claro. Pero para mí, más que un orgullo, estar ligado a esa dinastía. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y yo amo a la familia Baloy. Claro. A mí me gusta el swing de los Baloy. Claro. Tú no ves la verdad que tiene el cusco y cuando el cusco se sube a la tarima. Ay, muchachos. Yo era enfermo como... ¿Se entiende? Yo, oye, el que no tiene swing, yo no puedo estar lado el que no tiene swing, porque es que eso, esa cuestión... ¿Tú me entiendes? Esa gente como me mago, eso no me gusta, amén. A mí me gusta el swing, ¿vale? Por eso es que yo la amo como Johnny Ventura y la vaina. Tú no puedes estar mintiendo en ese mueble. No, yo, 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 oye, pero no es mentira. Las hijas mías, pero cuando me ven a mí así, como tranquilo, así, dicen, wey, ¿qué pasa, papi? ¿Qué crees que tú te enfermas? Sí, porque yo no soy así, yo soy un tipo, ¿me entiendes? Chipa. Claro. Swing, swing, swing. Luis Medrano me dice a mí, tú eres de los artistas que me salvan los espectáculos. Claro, sí. Porque tú contagias a la gente con tu alegría. Ponerte a abrir un concierto con un público frío ahí y tú dejes esa tarima, allá arriba, eso no es fácil. Eso no es fácil. Entonces, Ramón, Orlando, mi papá me enseñó algo y Johnny Ventura también me decía, donde quiera que te pongan, abriendo, en el medio, en el final, donde rompe. Claro. Porque hay artistas que lo que les gusta decir que es para cerrar y a ese público cansado. ¿Qué es lo que te van a aplaudir? Claro, sí, ya está cansado. Y no te ha tocado, no te ha tocado ese público a veces frío. ¿Usted quiere que le diga eso? Real, por eso yo le digo, le doy tantas gracias a papá Dios y al amor que me tiene este país. Mire, a mí me apuesta, yo andaba en este país entero por todos los lados tocando. Que eso es un logro, usted ir a la línea, llevarle salsa, donde por ahí lo que se oye es típico. A Bánica. A Bánica. A todo eso sí. Yo estaba en Bánica. Yo estaba en Bánica. Y aquí hay pueblos como que tienen como la sangre, como algo, un ADN. De Maco. No, es como que soltaron una cosa rara, hay que ver. Y raro, ojame. ¿Cómo es? Hame de nuevo. Gracias. Y te veo los animadores, señores. Y en breve, y en breve. Y con ustedes. Y suelta esa, por una carterera dura de artista, de primera de este país. La gente, mira, como que la... Y yo chequeando, montado en mi guagua, digo, tú vas a ver que lo voy a aprender. Yo, que yo lo aprendo. Claro, claro. Porque yo no sé. ¿Con qué tú le arrancas de una vez? No, no, porque yo busco un gancho, ¿me entiendes? Porque yo le da, como le digo, yo estaba al lado de grandes artistas y yo he aprendido. ¿Me entiendes? Yo, cuando yo trabajaba en orquesta, yo aprendía. Yo digo, espérate, porque tú tienes que buscar a más, ¿dónde es la cuestión? Para enganchar con el público, ¿me entiendes? Porque es lo que te digo. Entonces, hay artistas, que yo me he dado cuenta, están en el escenario, cuando le ponen esa pasarela así, ¿me entiendes? Hay fobia para coger, para bregar con esa pasarela. Claro. Tú ves que se quedan atrás, bregando con los músicos para sentirse seguros. No todo el mundo tiene el control de esa pasarela. Sí, sí, no todo el mundo. ¿Me entiendes? Esa banda allá atrás y esa pasarela, y ese público ahí esperando a ver qué es lo que tú me vas a dar. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que yo digo, no se pongan a relajar con esto de artistaje, porque ahora hay un paquete de gente vago en su casa, que no encuentran, tú sabes, qué hace, ya, quiero ser artista. No, mira, lo primero que usted tiene que saber es comunicar, interactuar, tener facilidad de expresión, porque esto no es lo loco. Quieren tener swing y andar bien, porque vengan los artistas bien montados y el con el swing y la cuestión, que fulano se ve de Villaguana, Cetapil. Todos queremos crecer, pero prepárense. Claro, claro. Igual que muchas muchachas, que yo digo, en una, salta una, una dama, había un programa de eso, de radio, y yo siempre estoy apoyando cuando ando en el vehículo. ¿Tú ibas cambiando de emisoras? Sí, y escucho a una muchacha en un programa diciendo que no, porque Cetapil no ha trascendido, él se quedó aquí, digo, tú teniendo una loquera, es una loquera, porque usted tiene primero antes de usted, eh, eh, hablar, usted sabe lo que es la palabra trascender, 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 trascender se llama ya cuando usted cruza fronteras, ¿verdad? Entonces, si yo vengo ahora mismo de Colombia y la figura de estos tiempos o de qué, de muchísimos años, hermano, estamos hablando de décadas, uno de los cantantes principales del grupo Nietzsche, se llama Willy García, una mega estrella de la salsa, no va a grabar con una persona que no haya trascendido. Claro, claro. Entonces, son personas que están en su casa, haciéndose redesilla, una loquera, una cuestión en su casa que no encuentran qué hacer, a lo mejor tienen un marido que tiene su par de pesos, como yo dije, porque después me entrevistaron a Cetapil, y tú no escuchaste, y precisamente yo había escuchado la entrevista. Tú bajando del avión de Colombia. Le digo, venga acá, mi hermano, digo, pero oye, entonces, ¿y por qué el grupo Nietzsche entonces me hace a mí la propuesta de que yo fuera el cantante principal del grupo Nietzsche? ¿Por qué me lo hicieron? Claro. Porque no es trascendido. Entonces, esos políticos también, que le gustan sus muchachitas, y le ponen programas para que no te metí en su casa. Se sabe, pero tú das para comentaristas de radio, televisión. Es verdad, vamos a hacer tu sesión aquí. No, 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 no. Solo un problema es que tú, para donde quieras que te tiren, tú hablas de todo. Yo vivo pendiente al deporte, a todo, porque el artista debe estar preparado, porque tú no puedes solamente estar inmerso en lo que es música. Ahora, abuégatela ahí. ¿Cuáles son los arceros que están pegados ahora mismo? Los que están pegados ahora mismo. ¿Y cuáles son los que están haciendo bultos? Abuégatela ahí. No, 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 porque pegado, pegado, ahora mismo un artista que está en su momento, ¿verdad? Él no está en el momento, sino vivió un buen momento, ¿verdad? Unos años atrás, porque ya, ¿verdad? Pero los artistas que estábamos siempre en la cuestión de la palestra, está Gillo, está Chiquito Timbán, que tiene un tema ahora mismo sonando muy bien. ¿Y están de gira? No, ya llegaron. Ya llegaron. Sí. Siempre Sex Appeal, somos como tres o cuatro. ¿Y tu hermano El Buenón en qué está? No, lo que pasa es que Michelle realmente se ha internacionalizado más para mucho en Colombia, ¿me entiende? Pero aquí no está pegado. No, porque usted quiere que le diga a Almanza Lizoyla, eso de pegada, Michael Miguel una vez me dijo a mí, mira Sex Appeal, si llegó el éxito, gloria a Dios, pero lo mejor es la permanencia, la consistencia, siempre mantenerte lanzando, ¿verdad? Tirando un tema, mantenerte activo, trabajando, haciendo tu gira, porque eso, hay personas que siempre están codiciando lo que es el primer lugar, pero eso del primer lugar, no tanto tiempo, llega un momento que la gente se estresa, ¿me entiende? Es mejor estar como término medio. Claro. Siempre activo. No, término medio. Pero vamos un cambio a buscar a los Quiquinos y volvemos. Epa, ese tema, son tres sonando. Son tres temas sonando, tú estás bien. Sí, sí, tres temas bien posicionados, gracias a Dios y al público. Tenemos 100 años este tema. Carlos Rivera, el cantante mexicano que estuvo recientemente aquí, lo pegó bien, la juventud, junto con Maluma lo hicieron y lo hemos hecho en salsa, con los arreglos de Wilbert Taveras. Tenemos el dúo sonando muy bien con Willy García, que lo trabajamos allá en Cali, con las letras son de Willy García y está sonando súper bien en las radios, gracias a Dios. Y tenemos entonces el homenaje, siempre quise hacer un homenaje a esa megaestrella de José José. Se quedó muy bien. No, no, mi hermano Martín. Ay, Martín. Martín controlando. Martín está encendido. Ya le pedí a Martín que me traiga Raulín. Sí, pronto el cacique aquí. Aquí te me revista, claro. Tienen que pasar por aquí los artistas, señores, están equivocados, estos son los decanos, la gente de verdad, esos son mayor general. Claro. En el periodismo. Por aquí pasan siempre las mil y estuvo con nosotros. Ah, mil y sí. Sí, claro, claro. Las vigas pasan por aquí, despreocúpate. Ah, sí, estuvimos mil y ahora, mi querida mil y Dios mío, yo la quiero tanto, tanto swing, tantos años en los escenarios y estuvimos trabajando en un comercial lindísimo. No, espérate, espérate, fue con la competencia, yo tengo la otra. Ah, ok. No, pero pronto vienes el comercial para acá también. No, pero cuando llegue, que lo mencionamos. Gracias a Dios que la mecánica automotriz perdió a este cantante, porque mira, Dios mío, qué bien que canta usted. Y que tú sabes que trabajaba mecánica. ¿Por qué tú te criaste ahí en Villajuana? Sí. ¿Tú eras mecánico mío? ¿Sabes qué? Sí, porque yo duré muchos años trabajando. Pero tú no eras mecánico de la mano, ¿sabes? Yo duré muchos años trabajando mecánica. Yo me gradué, yo me gradué de mecánica automotriz en Infotec. Claro. Y ese, y siempre he amado esa carrera. La mecánica, eso es lindo. Es bonito. Pero entonces me tenía problemas con los dueños de los talleres, porque de que tenía un poquito de grasa en las manos. Yo sabía. Yo me decía. Con este swing, tú con esa grasa. Tú me eras de ahí, tú me eras de ahí. Yo te saco huyendo. Sí, me decían, ven acá, pero usted es mecánico o es artista. ¿Qué es lo que usted es? Porque ustedes que tienen un sucito en las manos, yo siempre, en los talleres siempre hay jabón limpio y un poco de gasolina. Y yo te mandaba con mis trapitos, entonces, venían los dueños de los talleres y decían, mire, vamos a hacer algo. Vayan para su casa. Usted, usted no quiere estar sucio. Es verdad. Y los mecánicos son sucios. O sea, el trabajo hace que... Oiga, yo no podía tener una ropa que yo me la pusiera hoy. Entonces, esa grasa, con ese sudor en un taller, ponérmela al otro día. Yo digo, no. Entonces, los compañeros míos, cuando se iban a parar a casa, colgaban en un clavito cuando uno ponía la ropa. Y yo veía que normal se ponían esa ropa al otro día. Y yo decía, pues, ve, así, no. ¿Cómo así? Entonces, me decían, mira, Tony, tú eres artista. Entonces, digo, no, bueno, pues, yo me voy para la cuestión del arte, todo es cogrado. Es verdad. No quiero esta cosa. Césapir, tú te bañas como cuatro veces al día. Siempre. Bueno, los perfumes no me duran, la crema, porque me damos mucho las manos. Entonces, cuando las hijas mías me dicen, ay, viene con el perfume. Pero, Césapir, tú no tienes swing de que tú friegas. Mira esa mano, mira esa mano. No, no, pero... Mira, mejor que la mía. Que se se dañan a la barra en tu casa. Pero mira aquí, camarón. Mira ahí. Mira ahí. Papilín. 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 Tú no friegas, ni sacas basura. Bueno, estos días, como le cambié la... No me cagué, dime la verdad. No, 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 la verdad. Yo estoy haciendo las remodelaciones en el apartamento. Entonces, cuando cambié todas las puertas de la habitación y eso. De la apartamento, entonces, me tocó ganar una cuanta cosa de esas y yo decía, fresco, ¿qué es? Pero si en tu casa se dañe una lavadora, una estufa, tú lo arreglas, porque tú sabes de eso. Bueno, tú sabes que ya uno puede pagar eso para esa gente. ¿Qué cojo escuchado? No me pongo a hablar con eso, porque... Mira, vamos para San John, antes que se me olvide. San John, Martín y San Tomás. Claro. ¿Cómo que se llama? El festival latino. Ok. Van a haber varios artistas importantes aquí y a mí me tienen como uno de los artistas fuertes para cerrar el concierto en San John y San Tomás. Qué bueno. Vamos a Europa, si Dios lo permite, ya se están haciendo los amarros de la gira, que la gente está desesperada escribiéndome en las redes sexas, en el gromío, que es Europa. Claro. Vamos, vamos ya, se está resolviendo. Martín ha llegado a tu vida por una bendición. No, él es el maníger de Jokal Sarante. Sí. Por muchos años. Él es bueno, él es bueno. Aparte de eso, me gusta que es muy profesional y siempre está en bajo piscito. ¿Por qué hay más niñeras aquí que quieren ser más artistas que los artistas? Exactamente. Martín, te felicito. Espíritu, gracias por estar con nosotros. Seguíme cuando se me remite, Espíritu, Martín, que hay mi alcacinque. Ay, Martín.